¿Los colombianos celebran San Valentín? Aunque es una festividad de origen cristiano que se celebra especialmente en Europa y Estados Unidos y en Colombia el Día del Amor y la Amistad es en septiembre, San Valentín es una oportunidad de negocios muy importante para sectores como el floricultor y el comercio minorista. Según una encuesta realizada por FENALCO Bogotá, el 25% de los capitalinos aseguró que celebraría el Día de San Valentín en 2019. Dos años atrás, las cifras apenas llegaban al 17%. En el primer puesto de los regalos predilectos por los bogotanos se encuentran los dulces y los chocolates con una participación del 47%. En el segundo lugar, las flores con un 18%. En el tercero, los accesorios y los perfumes con un 12% cada uno. Y en cuarto lugar, la ropa con una intención de compra del 6%. De acuerdo con la misma federación de comerciantes, los sitios preferidos para celebrar son restaurantes con un 32%, plan casero, 24%, ir a cine o teatro, 16% e ir a un bar, 12%. La encuesta también reveló que el 50% de las personas invierte entre 100.000 y 250.000 pesos en dicha festividad. El sector floricultor y el comercio electrónico también le sacan el jugo a la fecha. La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Azocol Flores, estima que para 2019 se exportarán cerca de 35.500 toneladas de flores. Además, el 78,3% de las flores importadas por Estados Unidos provienen de cultivos colombianos. Para este San Valentín se espera que entren a Miami 600 millones de tallos de 1.600 variedades. El mayor número de transacciones electrónicas del país durante San Valentín se realizan en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Según José Gómez, gerente de eShopex, los productos más comprados durante San Valentín son anillos de compromiso, perfumes, cremas, tecnologías, ropa, peluches, relojes, billetera, planes turísticos, cupones de restaurantes, chocolates, tarjetas y cojines. ¿Usted celebra esta fecha? ¿Cómo lo hace? 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 ¿